Hola, maestros Pensa Escuela. Como es tradicional ya cada semana, venimos a compartir con ustedes una estrategia basada en la información de actualidad para que realicen en casa o con los chicos en el aula, ya sea de manera virtual o presencial. Para el día de hoy tenemos un artículo titulado No todos aprendemos igual, hace parte de educación y se publicó el 6 de febrero del 2021 en una edición muy bella que se llama Director por un día, una edición especial por el cumpleaños del colombiano. La educación desde el preescolar acompaña y fomenta el desarrollo de las inteligencias de un individuo, quien tendrá habilidades y aptitudes que le harán más fácil desempeñarse en un campo específico. Y es así como esta entradilla entonces nos abre la puerta a conocer las diferentes inteligencias que podemos tener como seres humanos y también nos deja ahí la posibilidad de que no solamente hay una inteligencia, sino que podemos entonces desarrollar otras inteligencias y que esa entonces nos va a servir para poder desarrollarnos en la vida. Voy a aprovechar este inicio para hablarles de este icono que hay acá, que se llama Para saber más, dice Inteligencias y ética. La filósofa española Adela Cortina escribió en su libro Reflexiones éticas que en el ámbito educativo florece la excelencia, no como la cualidad del que llega a adquirir más conocimientos, sino del que ha entendido el mensaje del apoyo mutuo y la cooperación. Agrega que el desarrollo ético de la inteligencia no se logra comparándose con el otro, sino al competir y superarse a sí mismo para poder explorar las capacidades. Y a nosotros se nos ocurrieron muchas actividades a partir de este artículo, entre ellas inspiradas en este código QR, donde nos ponen a descubrir cuál es nuestra inteligencia. En el blog de Prensa Escuela van a encontrar el enlace al QR, donde pueden entonces realizar el test, donde nos va a indicar qué clase de inteligencia es cada uno. Ese test lo podemos hacer en familia, individualmente en el colegio, para que cada uno entonces identifique cuál es su inteligencia, cuál es su inteligencia más alta. Les voy a leer este pedacito, este, entre comillas, que me parece que es muy importante y dice así. Muchas veces se selecciona en la institución por el nivel económico o por ser en el que estudió el papá, pero escoger el colegio es fundamental para que además de conocimientos tradicionales se puedan desarrollar otras habilidades. Estas son palabras de María Antonieta Lemún, coordinadora de la maestría de estudios políticos en la Universidad Eafel. Y acá entonces nos muestran los otros tipos de inteligencia. Esta es la segunda página del artículo. Todas las inteligencias están acompañadas de ilustraciones bellísimas, inspiradas entonces en el que consisten esas inteligencias. Nosotras tenemos muchas ideas a partir de esta información de actualidad. Todas van a quedar consignadas en el blog de Prensa Escuela. El enlace lo van a encontrar en la cajita de la descripción. Y los esperamos la próxima semana para otra estrategia Prensa Escuela. ¡Chao!